Con el interés de prevenir el riesgo que representa la corriente El Arroyo El Coyote para algunas viviendas en el fraccionamiento Galerías, el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, supervisó la conclusión del muro de contención. En su recorrido, el alcalde guadalupense constató que los trabajos estuvieron concluidos totalmente y que tuvieran las especificaciones detalladas en el proyecto, como lo son los casi 30 metros de longitud por 4.10 de altura y 1.50 metros de anchura en la base. En total, fueron 119 metros cúbicos de construcción de muro de mampostería de piedra, en el que se invirtieron 296 mil pesos. Cabe señalar que por El Arroyo El Coyote, que atraviesa prácticamente todo el municipio de Guadalupe, corren aguas pluviales cuyo origen es la capital del estado y desembocan en la comunidad de Martínez Domínguez. Finalmente, el alcalde guadalupense afirmó que la construcción del muro de contención obedece a una petición vecinal, ya que la corriente del arroyo erosionaba la tierra y provocaba el reblandecimiento de los cimientos de la zona habitacional aledaña al lugar donde rompe la corriente. Gracias por ver el video.